Yeah, yeah, yeah Envy is a sign of admiration Hate is the epitome of destruction Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos sobre tu cuerpo La envidia de apoderar así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Y por ti Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó sobre un volcán Muy depresa Muy depresa Con este nuevo hombre Con este nuevo hombre Yo realmente voy a loco 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 Yo realmente voy a loco